De marabú con amor Ayer me dormí pensando en ti Recordando cosas que contigo viví Ahora sé que yo no te cuide Me doy cuenta, no te valore Cada día me pongo a pensar Que no fui la pareja ideal Duele mucho tu ausencia Digo adiós tu presencia Solo pido otra oportunidad Porque yo sé que aún te puedo enamorar Yo sé que quieres dejar el pasado atrás Subo al intento de perder tu vida Y yo te extraño, no lo puedo evitar Porque esta historia puede continuar Si lo deseas podemos volver a empezar Regresa Solo te quiero junto a mí Amor Porque yo sé que aún te puedo enamorar Porque yo sé que aún te puedo enamorar Regresa Y yo te extraño, no lo puedo evitar ¡Gracias!